¡Aquos tenemos los sí mismos! ¡Aquos tenemos los sí mismos! ¡Aquos tenemos los sí mismos, losLogradores, losLogradores, losLogradores! ¡Aquos tenemos los sí mismos! ¡Se contenta y podemos ver como el corazón visible! ¡Vemos venir a Toledo, para hacernos oír! Para evitar que los pueblos nos ahoguen en Purín A la mancha manchega y en aborritas Para que se los coman luego los chinos Y si viera su tierra, ahora el Quijote Conquerir el caballo y seguir al calote Las aguas se contaminan Nuestras tierras se nos secan No esperaremos callados Si no vente en nuestras letras A la mancha manchega y en aborritas Para que se los coman luego los chinos Y si vas a la mancha, va a pagar el coche Se dirá su gran cuento los bigotes Poco a pan y poco aceite Poco queso y poco vino Y ahora lo que quieren pagar Es solo comer con vino A la mancha manchega y en aborritas Para que se los coman luego los chinos Y si viera su tierra, ahora el Quijote Conquerir el caballo y seguir al calote Mientras Castilla lo cuela Mientras Castilla lo cuela De gallinas y marranos Nuestros pueblos se vacían Y ni es para otro lado A la mancha se van a llenar los chinos Para que se los coman luego los chinos Rápido por ti Gracias por ver el video.